Yo perdí la pierna en el 2010 ¿2010? ¿En dónde? ¿Un laburo? No, en la atación de Aysaneda me quisieron robar y me caí para abajo Perdí la pierna, tú viste que me desencó ¿Es que caíste de un puente? No, del mismo tren me pasó por encima Me quisieron robar ¿Te quisieron robar? Me caí para abajo Yo no me falta el respeto a nadie Si no me falta el respeto, yo no falto el respeto Si me falta el respeto, ahí sí ¿Esto es el pan que compraste? No, me lo regalaron ¿Te regala la gente? ¿Qué te regala? Lo más raro Lo más raro que tenía hace 4 semanas Me dio unos 40 lucas ¿40 lucas? 40 de esto Que no lo crea Se bajó un noto y vino Ganando lo que pasa Ni yo lo podía creer amigo Argentina es un país Muy raro No No hay país parecido a Argentina Es muy extraño En todo En que somos latinos Pero a la vez La gente No es tan latina a la vez O si es latina Pero a la vez tiene mucha influencia a Europa A diferencia de Colombia Que no sé Que tiene mucha más influencia americana O también Que se desarrollan cosas Del primer mundo Como una planta de energía nuclear Que vimos en el video anterior O Que se puede enviar un satélite al espacio Pero a la vez Cuando uno anda por la calle Termina chocándose con la realidad Y se da cuenta Que está en el tercer mundo Este es un video Muy muy diferente a los que hago Pero que quería hacer hace mucho Siempre que anduve O ando por Camino de cintura Digo Armando Maradona La avenida que Que costea Digamos casi todo el conurbano Uno ve cosas ¿no? Ve personas Ve negocios Es algo muy muy conurbano Siempre lo digo Pero a veces normalizas cosas Que no son normales Y la historia de Maxi Creo que es una de esas historias La que Uno pasa en bondi O en colectivo O en En un auto Lo ve A una persona Que le falta medio cuerpo Y pide monedas en la calle Lo ve y dice Esto no es normal Esto no es algo normal Pero lo normalizas Una persona que 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 está en una situación De vulnerabilidad Altísima Pidiendo monedas en una esquina Peligrosísimo Y te olvidas también De que esa persona Seguramente tiene una historia detrás Y Y eso es lo que me pasó Quería saber su historia Quería saber Cómo llegó a Maxi A vivir de esa manera Cómo llegó a pedir monedas en la calle Y después de pasar una tragedia Tan grande Como la que le pasó Que ahora la van a La van a escuchar Y así fue Camino de cintura Diego Armando Maradona Y Perry Viboy La matanza Maxi Una persona conocida Que pasa por ahí Lo ve siempre Espero que le guste este video Y arrancamos El casino ese Seguirá siendo un lugar Donde no solamente Puedes ganar dinero jugando Sino demostrar que vos sos el mejor Y más Si utilizas OneSbet Porque OneSbet Es el sitio de apuestas deportivas Casino y traga monedas Más importante De toda la web Pero por qué es el mejor Porque paga las mejores cuotas A la hora de Pagarte Y tiene las mejores facilidades Para retirar y depositar Lo que vos jugás Si utilizas mi código Leza Vas a obtener 28.600 pesos Como bono de registro adicional Como bienvenida Recordá que solamente Para mayores de 18 años Y hay que hacerlo Con responsabilidad Bueno Acá estamos con Maxi Maxi Sí ¿Hace cuánto que Que vos parás en esta esquina? En esta esquina Hace 3 o 4 años 3 o 4 años 3 o 4 años ¿De dónde sos? ¿De dónde naciste? Ahora en la cima de Sategui ¿Cuándo cumpliste? Se hizo de River ¿Se hizo de River? Él juega Yo perdí la pierna en el 2010 ¿2010? ¿En dónde? ¿En un laburo? No, en la estación de Avellaneda Me quisieron robar Y me caí para abajo ¿Dónde? ¿Estación de Avellaneda? Sí, después de la fiesta del 2010 El mes estuve en la siguiente Perdí la pierna Tuvete que me desencoma ¿De qué? ¿Caíste de un puente? No, del tren El mismo tren me pasó por encima No Ok La chanchita ¿Todo bien amigo? Sí Estaba borrado Sí Pero volví a mi casa Ahora voy a... Ya me voy a mi casa ya ¿Y tuviste... Se hizo justicia Maxi con eso? Sí, cobré todo Pero ya está Mi caída ¿Y lo... ¿Qué te quisieron hacer? ¿Qué estabas escapando? ¿Qué? ¿Caíste? ¿Por qué? No, no, no Me quisieron robar ¿Te quisieron robar? Me caí para abajo ¿Y a los pibes los...? No, ni caía Ni idea El mismo tren me ha hecho igual ¿Fue algo anímicamente muy duro para vos? Ya cuando me desperté yo estaba así ¿Qué le vamos así? Otra cosa no puedo hacer amigo ¿Cómo se puede? ¿Viste? Uno en este mundo hay gente que llora por todo ¿Cómo hacés para sobre... Hay que darle para adelante Otra cosa no queda ¿Qué le vamos así? ¿Dónde... ¿Cómo son tus horarios? Porque a veces paso... Por ahí me voy a comprar Por ahí me voy a la villa Me voy a comprar ¿Entendés? Después de rato vengo Sigo laburando ¿Pero qué días estás? Para que la gente que pase por acá Y te quiera dar una mano o lo que sea ¿Qué día estoy? Sí Todo día Si no tiene ariete y coroara amigo ¿Ariete y coroara o acá? Que es Peribuy y Camino de Cintura Si no el 126 al frente acá derecho ¿Te conocen las 126 a vos? Sí ¿Los de los colectiveros? Me conocen todos los colectiveros Escuchame... ¿A veces estás los domingos a la mañana? ¿Madrugás un montón? Cuando estoy de gira amigo ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas de gira vos? Me quedo acá amigo Me quedo por acá Me quedo por acá No voy a ningún lado No me voy con ninguna mujer Nada Mis señales ya la amo Escuchame... ¿Alguna vez te quisieron robar algo acá? Me robaron el frente de 126 ¿Te robaron? Uno me horcó Y el otro me metió la mano al verticio Me robó ¿Y cómo hacés? ¿Vos tenés algo para defenderte? No ¿Así? ¿Estás sin ningún tipo de cuchillo ni nada? No es niña ni caída No es niña Porque este horario de la matanza es difícil, eh No es niña niña Encima era conocido Pero ya fue No es niña No es niña ¿Tenés alegría vos? ¿Por qué sos alegre? ¿Qué te deseo hacer alegría? Nada, hay que ir para adelante amigo No es niña No es niña ¿Qué es lo que más te cuesta de esta vida? Nada No es niña No es niña No es niña No es niña Estoy acostumbrado Estos guantes ¿Para qué son? Estos para laburar Porque yo me lo pongo para laburar amigo ¿Qué? ¿Para moverte? Si Si no Para manejar la silla ¿Para manejar? Sí, la silla Ah, la silla ¿Dónde la dejás a la silla? La silla La silla ¿Hoy qué cena, Masi? Que van a comer sanguche de miga ¿Qué van a comer? ¿Sanguche de miga? Sí ¿Cuántas horas le tenés que meter Para poder estar bien con esto? Me tengo que laburar Me tengo que laburar Tener la bolata dura Tener la bolata Estás bien Yo siempre veo que están con las manos ¿Te puedo ver las manos? A ver cómo están Las manos las tengo chichas Por las chichas de ruedas Están curtidísimas Estoy caído la coca Escuchame ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A un consejo para la gente A un mensaje Pase lo que le pase Hay que darle para adelante ¿Qué le queda? Siempre para adelante ¿No, Masi? Hay que darle para adelante ¿Esto? ¿Esto qué? ¿El pan que compraste? No, me lo regalaron ¿Te regala la gente? ¿Qué te regala? ¿Qué te llegaron a dar a vos? ¿Las personas? Plata ¿Cuántas horas? Lo más raro Lo más raro que no te diga Así cuatro semanas Me dio unos cuarenta lucas ¿Cuarenta lucas? Cuarenta de estos Que no lo creas Se bajó un dato y vino Andando en tu casa ¿Qué auto era? Era un lito lindo Pero me fui a mi casa Yo no tenía la marca de los autos Pero yo no sería ni lo que le vi Y me fui a mi casa, amigo Así que bueno Ni yo no podía creer, amigo Escuchá Era una cosa así, amigo Todo esto Y me fui a mi casa ¿Con cuánto tirás con eso vos? Digo, aguanté El otro día aguanté Si, está todo caro, amigo Con mil pesos no compramos nada Los chinos Con el rechilo Un azúcar está muy peso Que no lo creas Ya estoy cagado, amigo Me di a mi casa se llama Hermano A descansar Nos vemos, papá ¿Cuál es tu nombre? Mauro Mauro Vale, sin gusto Dale